Pero vamos a hablar ahora de Aldocibi, que de a poco va confirmando sus incorporaciones. Una de las que ha anunciado es la de Manuel Guarini, a quien tenemos del otro lado de la línea para poder dialogar con él. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad que de a poco desenmarañando un poco lo que va a ser un mercado de pases muy intenso para Aldocibi en el rearmado de su plantel, en el caso de su llegada, ¿cómo ha sido todo para que pueda terminar eligiendo a Aldocibi como siguiente destino? Sí, la verdad que me llamó el técnico Tete y estuvimos conversando un poco. Me gustaba la idea de venir a Aldocibi, la ciudad, creo que era un combo, un desafío lindo, volver a pelear para subir a primera de nuevo y nada, acepté el desafío y en eso estamos ahora. Claro, exactamente. Bueno, ¿qué es lo que pretende Fernando Quirós de este Aldocibi o qué por lo menos empezó a establecer en las conversaciones que ha podido tener? Ah, mira, yo la verdad que hoy fue mi primer entrenamiento porque tuve que viajar a Julín, a rescindir todo el tema. Pero bueno, creo que está decidido en pelear y ser protagonista del torneo y creo que es importante para nosotros, es un desafío como te decía, así que vamos a tomarlo así. El técnico está convencido, nosotros tenemos que estar convencidos también y pelear el torneo. Sí, bueno, no sé si conoce alguna experiencia previa, pero a veces es difícil, le cuesta a algunos equipos bajar de primera y hacer pie en una categoría, aparte que ha ido modificando su forma de juego, su cantidad de equipos y hoy mirar una categoría con 37 equipos, por más que se dividan en dos zonas, parece algo increíble, pero no es una categoría durísima. Sí, no, ya se sabe que la categoría es durísima, es un año largo, es bastante complicado, pero bueno, nos entrenaremos y nos pondremos a punto para afrontarlo de la mejor manera y vemos fecha a fecha. Bueno, ¿cómo han sido los pasos en lo personal o cómo se ha sentido primero en Junín, en Sarmiento y previamente en Newell's también, que fue el primer paso en la salida de Gimnasia de La Plata? ¿Cómo fueron esas dos experiencias en lo personal? No, la verdad que yo cuando salgo de Gimnasia para Newell's me agarra en plena pandemia, plena, me toca, bueno, mudarme de ciudad, todo, era la primera experiencia que estaba lejos de mi casa, solo, encerrado, la verdad que eso me costó un poco, me afectó en el rendimiento, por así decirlo, y no me fue tan bien como yo esperaba, después me voy para Sarmiento, que la verdad que, nada, agradecido a todos, Sarmiento, a Damonte también, que me dio la oportunidad de ir para allá y creo que nos fue bien, pudimos cumplir el objetivo, me quedó una sensación capaz de que me faltó jugar algunos minutos, pero muy contento con el grupo y con lo que se había hecho, y nada, también me toca, me llama, bueno, como decía, a TT, me gustó toda la idea, lo que me propuso, y bueno, no dudé mucho y me vine. Bueno, era un buen grupo ahí el que tenía Damonte en Sarmiento, y sobre todo la llegada de Lisandro López como jugador de experiencia para amalgamar las diferentes generaciones y para ponerse un poco como faro, ¿no?, del grupo. Sí, sí, creo que lo que más destacó, se destacó, fue el grupo que se armó, la verdad que había un ambiente excelente, y creo que después está reflejado en el resultado, ¿no?, estuvimos muy cerca de clasificar una ciudad americana, que nada, para un equipo como Sarmiento, capaz que un poco más chico que el resto, era algo importante, no se nos dio, pero sí, como decís vos, también verlo a Balicha, tirarse la cabeza en las pelotas, y eso, la verdad que, nada, te motiva, y es algo bueno lo que tenía. Claro. Bueno, estas experiencias siempre para un jugador son importantes, ¿no?, porque también esta situación que lo encontró en pandemia, lejos de casa, en Rosario, encerrado, también hace que uno se replantee muchas cosas y aprendan muchas cuestiones, ¿no?, ¿cómo fue la salida de ese momento tan particular que, bueno, cada uno lo vive y lo procesa de una manera muy distinta, ¿no? Sí, sí, como te decía, me tocó, bueno, fue el momento, fue duro, la verdad que fue duro, porque estaba solo, solo encerrado, capaz que entrenábamos de a grupos, no conocía a todos, pero también me llevo lo positivo, me tocó entrenar con Maxi Rodríguez, que es una locura, un emblema, con Nacho Escoco, con... ¿Lo perdimos? Creo que lo perdí, venía, venía madando, que se venía cortando y me parece que lo perdimos definitivamente, fíjate, lo podemos recuperar para poder hablar con Manuel Guanini, uno de los jugadores que, bueno, se suman, ¿no?, a este trabajo que está empezando a armar y a realizar el entrenador Fernando Tetequirós, que también incluye a Estefano Calegari y a Juan Manuel Olivares como jugadores confirmados, después están, tengo entendido, ya firmados, todavía no anunciados, el arquero Lucas Bruera, que vienen estudiantes de caseros de gran temporada, y Brian Guerra, que es el jugador proveniente de Nueva Chicago, ¿no?, que completaría los cinco que hasta aquí están confirmados, pero por supuesto que tiene que ir por más, porque necesita prácticamente rearmar completo el plantel, después de la rescisión, por ejemplo, de Cauteruccio, que también se ha hablado mucho de eso, que era una obviedad, que Cauteruccio se iba a ir en definitiva. Manuel, ¿lo recuperamos? Hola, hola, sí, estoy en verdad. Sí, se nos cortó, que suele pasar con las comunicaciones, nos decía que, bueno, le había tocado entrenar con Maxi Rodríguez, con Nacho Escoco, jugadores emblemáticos de Newell's y también del fútbol argentino, ¿no?, en definitiva. Sí, sí, vos te había nombrado Pablo Pérez también. Ah, Pablo Pérez. La verdad que para mí fue una experiencia muy linda. Bueno, y hablando de experiencias lindas, ¿no?, no quería dejar pasar la oportunidad para preguntarle por la experiencia de Maradona, entrenador allí en gimnasia y la revolución que esto significó en aquel momento, ¿no?, puertas adentro y puertas afuera, no solamente por el hecho de que Maradona vuelva a dirigir en el fútbol argentino, sino porque gimnasia en ese momento estaba en una situación complicada y, bueno, todo se recontra revolucionó, se puso patas para arriba, literalmente, ¿no? Sí, sí, la verdad que era el regalo más grande que me dio el fútbol. Voy a estar totalmente agradecido y, bueno, lamentablemente no lo tenemos, pero en mí queda un recuerdo enorme, un agradecimiento también a él porque pude jugar también muchos partidos, me dio mucha confianza y, sobre todo, por cómo era. ¿Cómo era, justamente? Esa es la pregunta. ¿Cómo era en el día a día tratarlo a Diego a pesar de que, bueno, después ya su saludo empezaba a deteriorarse, pero cómo era ese día a día con semejante monstruo dirigiendo, ¿no? Sí, era muy divertido. Alguien con mucha chispa tenía. La verdad que lo disfrutamos muchísimo. Y nada, hice concentrado, muy nos contaba anécdotas. La verdad que fue algo impagable y que va a quedar en mi recuerdo por siempre. Claro, claramente. Bueno, sí, sigue latente todo el tiempo Maradona, más ahora con este mundial extraordinario que está haciendo la selección y esa comparación constante que a veces no está buena, pero obviamente es ineludible de lo que está haciendo Messi con lo que hacía Maradona en una Copa del Mundo, en definitiva. ¿Cómo estás viviendo el mundial? ¿Cómo se transita para un jugador de fútbol vivir todas estas sensaciones que a la distancia se transmiten por una pastralla a través de la selección? Nada, la verdad que muy enchufado. Me tocó ver los partidos también con mis amigos, que compartimos lo mismo. El último partido fue medio raro, un poco más tranquilo que el anterior, pero nada, muy enchufado también, muy metido y esperando ahora el partido de la final. ¿Y cómo se vive? ¿Cómo esperás que el domingo con Francia, que acaba de ganarle a Marruecos, pueda darse ese duelo tan lindo que parece ser en la previa? Sí, esperemos que salga todo bien. La verdad que están haciendo un mundial muy bueno. Salgo, nada, que se los ve bien y esperemos que puedan conseguir el título y que, bueno, que Messi pueda disfrutar de una buena vez. Claro, una vez por todas. Tener esa foto que tanto falta y que tanto soñamos teniendo la Copa del Mundo, aparte como capitán en este tramo de la selección. Exactamente. Manuel, muchas gracias por el tiempo y, bueno, lo mejor para este año deportivo allí en el dos y, bueno, muchas gracias a ustedes y, bueno, que anden bien. Un abrazo, hasta luego. Bueno, Manuel Guannini, jugador que se inició en gimnasia, que le tocó atravesar esa instancia de Diego Armando Maradona, fue titular en el equipo inicial. Cuando llegó Diego, le dio la confianza y lo hizo jugar muchos partidos a él en aquel momento en La Plata y, bueno, después su paso por Newell, su paso por Sarmiento de Junín, su último club y ahora la llegada al tiburón en el armado de un grupo, de un equipo. Todavía está en ese tránsito, por supuesto, Fernando Tetequirós con las incorporaciones que todavía necesita realizar.